me han pedido a través de así prensa que si puedo explicar el tema del nombre de dios jehová que como sabemos los testigos de jehová insisten en que ese es el verdadero nombre de dios y nosotros más bien todos los demás especialmente los católicos no usamos el correcto nombre de dios yo no sé por qué los católicos siempre tenemos que sentirnos en la defensiva cuando precisamente hay que preguntarle a los testigos de jehová de dónde dicen ellos que el nombre de dios es jehová porque proviene de las traducciones pésimamente hechas y extremamente tardías de sus propias biblias tengan en cuenta ustedes que la comunidad de cristianos de los testigos de jehová que es este el nombre completo digamos de los testigos de jehová fueron fundados no por jesucristo sino sino por un norteamericano en nueva york que se llama se llamaba porque se murió charles teis russell y que en 1878 fundó esta nueva religión es decir el catolicismo es la religión de los orígenes los testigos de jehová son de 1878 teis russell y dijo que el mundo se iba a acabar este después cambio de fechas después cambio de opinión y básicamente vino con esta idea de que el nombre de dios era jehová y habría que preguntar lo primero es que yo les digo a los testigos como sabes tú que el nombre de dios es jehová dios te lo ha dicho no está en la biblia no no está en tu traducción de la biblia que es una traducción reciente del siglo 20 no de los textos originales y los mismos evangélicos que consideran a los testigos de jehová como no cristianos porque no creen en la divinidad de jesucristo critican también las traducciones caprichosas de la biblia de los testigos jehová que son peores que la de los protestantes como las distintas versiones de reina valera no ellos tienen sus propias traducciones de la biblia que son desastrosas y entre ellas este uso constante y abusivo del nombre jehová la cosa es muy sencilla hermanos en el hebreo el hebreo es un lenguaje complicado porque es un lenguaje que básicamente funciona con consonantes no y cuando se escriben con consonantes traten de ustedes de pronunciar en español digamos escriban una palabra por ejemplo la palabra palabra y sáquenle todas las vocales entonces uno que dice no entonces esa es la complejidad del hebreo original cuando el hebreo se traduce al griego necesitan expertos que traduzcan los textos y así por ejemplo la gran famosa biblia de los 70 que se llama de los 70 porque se supone que fueron 70 sabios judíos que se juntaron en alejandría para traducir la biblia del hebreo al griego porque la enorme mayoría de judíos vivían en la diáspora y no hablaban el hebreo y no podían leer la biblia el antiguo testamento no que era el único que existía entonces producen esta traducción que es la de los 70 y en la parte donde traducen estos cuatro estas cuatro consonantes arameas las traducen de una forma que no puedan ser pronunciadas porque el nombre de dios no pedido no podía ser pronunciado y en el griego se traducen en estas cuatro letras que se conocen como precisamente el tetragramo el tetragramo es decir las cuatro letras no las cuatro letras y el tetragramo traducidos al español vendrían a ser la letra y griega la letra w la letra y griega nuevamente y la letra h junten esas cuatro letras y griega w y griega h y traten de pronunciarla el pronunciamiento es imposible y eso es lo que querían lograr los 70 que no se pudiera pronunciar originalmente el nombre de dios entonces en realidad cuando se llegaba a esa parte del tetragramo los judíos que leían en voz alta decían una palabra en griego adonai para decir el señor y eso es lo que básicamente decía el término griego el señor no una forma de decir el señor dios para poder referirse a esta o pronunciar esta este tetragramo que es lo que hace este señor el charles teis russell el inventor de esta religión en 1878 que conocemos con el nombre de testigos de jehová decide ponerle unas vocales entre el tetragramo y entre la y griega y la w decide arbitrariamente ponerle una e entre la w y la y y la h decide ponerle una a entonces lo que queda es algo que se puede pronunciar como algo parecido a jehová y de ahí viene la traducción al español jehová pero resulta que el tetragramo es una y una y griega entonces si nosotros le hacemos caso al tetragramo y le ponemos las vocales deberíamos decir jehová cosa que no decimos entonces es una total invención sobre todo cuando tratan de imponerlo como jehová porque suena como la pronunciarían en inglés este señor que inventó los testigos jehová la tradición bíblica en realidad pone una simplemente una a y una e y de ahí es donde viene el llave y es la razón por la cual la iglesia católica recomienda que en realidad en las biblias donde dice el llave se diga el señor y las nuevas la intención inicial original del hebrego es que fuera un hombre que no se podía pronunciar y así quisieron preservarlo los judíos cuando tradujeron el antiguo testamento antes de cristo y en consecuencia fue reemplazado por este término el señor este término majestuoso el señor en griego pero refiriéndose siempre a una palabra que no se podía pronunciar inspirada precisamente en el hecho de que cuando moisés le pregunta al señor quien eres el señor le dice yo soy no yo soy y sobre ese yo soy viene el la tradición de decir ya we yo soy y de ahí viene la tradición de que se utilice en la el resto de las biblias que no son de los testigos jehová o de los protestantes que han seguido la confusión la invención el capricho de los testigos jehová que se utilice en cambio ya ve pero que la iglesia católica recomiende que no se diga ya ve sino que se diga el señor en consecuencia ustedes serán los que son un poco más viejos que antes cuando se decía dijo ya ve dios no en las antiguas lecturas de la biblia el pasaje de la creación por ejemplo ahora se dice dijo el señor dios eso es lo que pide la iglesia porque es lo más justo con lo que pretendían originalmente los traductores de la biblia no entonces son los testigos jehová los que tienen que explicar de dónde les ha venido el capricho de decir jehová y el capricho es que un señor que los fundó charles taze russell en 1878 se le ocurrió porque se le dio su reverenda gana y punto no hay ningún sustento histórico teológico bíblico o lingüístico para esa selección es el capricho de un señor norteamericano que terminó fundando una denominación pseudo cristiana que no cree en la divinidad de jesucristo relativamente exitosa punto que tengas un buen día